Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Antrofarol. ¿Qué tal familia? Hoy vamos a hablar sobre una tablet baratita y de un tamaño reducido, algo que no es sencillo encontrar. Sí, y a mí me gusta y amo, porque no hay demasiadas tablets con Android y tampoco que sean muy económicas. Hoy te contamos todo de Asus ZenPad 8.0. Bueno, pues vamos allá, arrancamos con este producto y como hacemos siempre, vamos a empezar viéndolo por fuera. Antes que nada, empiezo con un... como le llaman los americanos, un disclaimer. Hay varias... Un disclaimer, Carlos. Ahora has pegado a la gente que es un disclaimer. Es como un... Un matiz, un apunte. Un corte, un corte, exacto, un apunte importante. Hay varios modelos de esta ZenPad 8.0. Si buscáis por internet, veréis que hay algunas versiones. En esta ocasión nos encontramos con uno de los modelos más económicos y lo iréis viendo a medida que avanza la review. Comenzamos, Carlos, por fuera, porque por fuera no parece un producto tan económico. Es que ahí voy yo. No vamos a haceros spoilers del precio estacional del todo para que os quedéis. Pero sobre todo, cuando la tienes en la mano, cuando la ves, cuando la asesiones, dices, ostras, no me puedo creer que sea tan económica. Luego veremos que tiene puntos más o menos débiles, pero el físico, sin duda, es uno de los puntos más fuertes. Sí, llama la atención por fuera. Comenzamos diciendo, pues evidentemente, que es una tablet de 8 pulgadas. Este formato relativamente pequeño, algo más grande que las de 7, pero se puede catalogar tablet pequeña, diríamos. Porque las dimensiones son 20 centímetros de alto, 12 de ancho y 8,5 milímetros de grosor, 350 gramos de peso. Pues evidentemente es un dispositivo que te vas a llevar a la calle, que te lo vas a llevar al trabajo, a la oficina, a la universidad, porque te apetecerá, te lo llevarás muy fácil. Antes de meter el repasito y ver algunos detalles diferenciales que tiene esta tablet, en lo que al aspecto físico se refiere, vamos a hablar de unos complementos que la gente de ASOS amablemente nos ha enviado. Oye, muy bien, gracias por enviarnos cosas, porque también mola poder enseñarla. Tenemos la típica fundita bastante chula para poder ponerla, llevártela por ahí, sostenerla. Y luego tenemos una batería que nos ha gustado bastante, porque no es muy habitual. La vamos a poder quitar y tiene como una pequeña batería integrada. Sí, es una tapa trasera con batería integrada, lo cual nos ayudará a mejorar la autonomía del producto. Luego ahora veréis cómo en la parte trasera se puede retirar la tapa y eso será clave para poder complementarlo con alguno de estos dos accesorios, que luego veremos que en general nos ha molado bastante. Vamos a hacer el repasito. Si te parece, en la parte frontal tenemos la cámara, diferentes sensores, el altavoz, el logotipo de ASUS, y en el canto derecho nos encontramos el control de volumen y el botón de desbloqueo. Y quiero hacer un pequeño énfasis en el marco metálico, que creo que le sienta francamente bien. Sí, los botones están donde te los imaginas y la verdad es que llegarás fácilmente. Sí que es verdad, me hubiera gustado un poquito más de recorrido. A veces son de esta botonera que, bueno, no hay mucho recorrido para pulsar y a veces puede llevar a confusión. Parte superior, ahí tenemos, pues por ejemplo, el jack de 3.5 y el micro USB, elementos importantes en este dispositivo. También deberíais saber que este jack de 3.5 es entrada y salida, con lo cual nos puede servir para utilizar unos audífonos, unos cascos, o nos puede servir, por ejemplo, para implementarle un micrófono. Qué tontería, pero me gustaría que muchos dispositivos lo tuvieran. En un momento, gente como nosotros, que tenemos que grabar algo, pues oye, poder conectarlo y tener una grabadora de forma sencilla. Vamos a centrarnos en la parte trasera y vamos a ver qué nos esconde. Y es que tenemos la cámara, no tenemos flash y vamos a hablaros un poquito. Tenemos una tapa trasera, ya hemos comentado que vamos a poder extraerla. Tenemos diferentes colores que vamos a poder seleccionar si queremos comprarnos alguna para personalizarlo y con un grabadito también muy chulo, muy agradable. Para mí este es uno de los mejores elementos. Me parece que, la verdad, por detrás lo ves y parece un tablet muy bien fabricado. Parece una cartera. Sí, parece una cartera, parece bien fabricado, parece que tiene estilo y la verdad es que lo tiene, a pesar de que estamos hablando de material, bueno, de plástico, de la tapa trasera, a mí me gusta cómo queda. La verdad es que luce muy, muy bien. Y algo importante, lo que decías tú antes, Carlos, que además, si no nos gusta este color, pues podremos configurarlo comprando tapas de otros colores, aunque el cuerpo solo tiene dos. Bueno, pues ya vamos a dejar el apartado estético de esta ZenPad. Creo que merecía que perdiéramos un poquito más de tiempo explicándolo. Y ahora vamos a ver un poco el interior. Y aquí vemos que por fuera está muy bien, pero por dentro se ha tenido que recortar, lógicamente. Procesador de Intel, algo que no estamos demasiado acostumbrados. Es un quad-core de 64 bits. Le acompaña la Mali, 450 llama. Tenemos diferentes posibilidades. Por ejemplo, la memoria RAM puedes comprártela con una o con dos gigas. Sí, interesante. A ver, dices que no estamos acostumbrados, la verdad es que no es común encontrar procesadores Intel en tabletas o en smartphones Android. Pero sí que es verdad que si lo encuentras es de la mano de Asus, que parece que tiene una relación bastante cercana con Intel. Además de esto, claro, lo que nos estabas comentando con la memoria RAM también nos pasa un poquito con el almacenamiento. Es decir, que tenemos la capacidad de elegir, podemos elegir entre 8 gigas o 16. Todos ellos ampliables a través de tarjetas microSD hasta 64 gigas. Y un tema también importante, almacenamiento cloud, tenemos 11 gigas el primer año, que luego se convierten en 5 de por vida por parte de Asus. Para toda la vida, o sea, para siempre. Toda la vida es hasta que Asus cierre o tú la palmes, básicamente. Espero que ninguno de los dos pase. Espero que ninguno de los dos pase. Y 100 gigas en Google Drive clásico durante dos añitos. Muy bien, oye, el cloud cada vez va cobrando más protagonismo. Hablemos de la batería, un aspecto relevante. Siempre cuando hablamos de una tablet, en este caso no vamos a poder facilitarte la información en cuanto a los mil amperios. No tenemos la cifra, pero bueno, tampoco nos importa. Lo que sí podemos aseguraros que si le achucháis unas 8 horitas, vamos a poder sacar. Sí, la verdad es que creo que es una autonomía bastante normal para este tipo de dispositivos, incluso tirando para bien. Además, con complementos como el que hemos visto anteriormente, pues la verdad es que se disfruta un poquito más. Y para terminar, la conectividad aquí, bueno, más o menos lo esperado. Tenemos conectividad Bluetooth 4.0, tenemos GPS con clonaz, que no siempre en estas tablets lo tenemos. Tenemos OTG, compatibilidad con tecnología Miracast. Ahora, no tenemos, bueno, cosas un poquito más avanzadas, como el NFC, que es habitual que cuando hablamos de tablets baratas, pues no lo tengamos. Eso sí, lo que sí que tenemos es una versión con conectividad 3G, así que si quieres llevarte la tablet por ahí, que es una de las principales funciones que tiene, le puedes meter una SIM y utilizar esta conectividad en la calle. Ya, como siempre estamos haciendo últimamente, creo que es de recibo que hablemos ahora del rendimiento, justo desde el hardware. Ya conocéis cuál es la máquina, el corazón que lleva, y nos encontramos con un rendimiento suficientemente bueno. Eso sí, vemos de forma clara que el Intel, con un giga de RAM, que es la unidad que nosotros estamos probando, los tiempos de carga, algunos procesos, sí que se ven repercutidos. Sí, son mejorables, claramente mejorables. Luego hablaremos del precio, que también creo que es interesante cuando hablemos del rendimiento. Pero sí que es verdad que en general el rendimiento diría que es suficiente, con una resolución relativamente baja, de la que hablaremos en el apartado de la pantalla, todo se mueve relativamente bien. Estáis viendo juegos, se puede jugar sin ningún problema, incluso juegos de última generación. Evidentemente, no tenemos la mejor fluidez. A veces caen un poquito los frames. La experiencia no es especialmente buena, pero se puede jugar, se puede utilizar para productividad, para apartados así bastante de usuario normal. La verdad es que la tablet va cumpliendo. Si va para un niño, por ejemplo, que es el tipo de target, puede ser una muy buena compra. Hablemos del software, y aquí sí que vamos a tirar un poco de las orejas y vamos a ser algo críticos. Nada más encenderla nos damos cuenta que tenemos Android en su versión 5.0.2, pero sabemos esta versión porque nos hemos ido a los ajustes y vamos a ver si llevaba Android. Porque puede que esta capa de Asus sea una de las más agresivas que hemos visto en los últimos tiempos. Os decía que el rendimiento no está mal, pero sí que es verdad que al final la experiencia que tienes con este dispositivo es mejorable también porque yo creo que el software no le hace un favor. Que digamos, tienes una experiencia ahí como regulera, posiblemente por esta personalización de Asus. Una personalización, como dice Carlos, agresiva, llamativa, bastante diferencial a lo que sería Android puro y que vemos que no acaba de conjugar todo lo bien que debería. Sí, luego nos encontramos con una casística bastante importante en las tablets. Hay muchas personalizaciones que meten acciones y meten aplicaciones, pero luego hoy me pregunto cuántas de ellas son verdaderamente relevantes en una pantalla de 8 pulgadas. Pues prácticamente ninguna. Hay servicios, hay aplicaciones, hay temas, paquetes de iconos y demás que queremos que lastra. Hay mucho, mucho bloatware. Efectivamente. Y alguna cosita que habría que destacar, pues por ejemplo, la personalización de la capacidad de personalización del administrador de inicio, que ellos le llaman a través de una pulsación larga en el escritorio, podemos acceder a una multitud de opciones para personalizar, pues no sé, desde el efecto de transición de pantalla hasta el fondo, los widgets, etcétera. Un montón de cosas ahí congregadas y uno había visto nunca y me ha llamado la atención. Sí, la verdad que es curioso, ¿no? La forma interactuar y cómo llegar de esto. Pero bueno, vamos a dejar de lleno ya el apartado del software y vamos a empezar a meternos en el apartado multimedia. Este es el aspecto que más vamos a valorar. La pantalla, vas a ver películas, vas a navegar, vas a consumir mucho contenido en YouTube. Es importante que sea buena. Otra vez, contextualizaremos con el precio, pero ya os adelanto que en cuanto a resolución nos vamos muy sobrados. Sí, la resolución es más bien justita, ¿eh? Concretamente, 1280 x 800. Una resolución que veíamos antaño y hoy en día, pues cada vez se utiliza menos. El panel es un panel de 8 pulgadas, IPS y tenemos 189 píxeles por pulgada. Bueno, pues ¿qué podemos decir? Pues que tenemos un panel normal. Yo diría que no está mal. Incluso contextualizado con el precio te diría que es hasta un poco bueno. Pero sí que es verdad que esta escasa resolución, pues hace que la experiencia sea justita para utilización normal, no habrá problema. Pero los que seáis un poco exigentes, sobre todo con valores multimedia, pues veis que la pantalla flaquea un poquito. Menos de 200 píxeles por pulgada es difícil encontrar dispositivos que tengan esta densidad. Pero como dice Llama, al final el panel lo acaba de hacer del todo mal y luego vemos que los colores, el brillo, los ángulos de visión... Sí, el brillo está bien, ¿eh? La verdad que no están del todo mal. Hablemos también del ratio y dimensiones que ocupa la pantalla respecto al frontal. Y en este caso tenemos un 76% y está protegida con cristal Gorilla Glass. Oye, nunca sobra. Efectivamente, vamos a hablar del audio. Audio, tenemos un altavoz en la parte frontal. Os lo hemos dicho cuando hacíamos el repaso. Tenemos tecnología DTS para este altavoz y para la experiencia auditiva. Y en general nos encontramos con un apartado que si bien no se oye mal, a mí lo que me ha sorprendido, sobre todo evidentemente cuando utilizamos el altavoz integrado en la tablet, es que se oye bastante flojo, incluso muy flojo te diría. Es la pega que le achaco yo. La verdad es que lo podrían haber hecho un poquito mejor, al menos en cuanto a volumen. Invitamos el tren. Dale. Llega el momento de salir a la calle, te has dejado el móvil y pasa algo que no puede dejarlo pasar. Y tú sacas tu tablet y dices, ve que hago la leche, tengo una cámara en este dispositivo, voy a hacer una fotografía. Y luego dices, tampoco habría pasado nada así. Sí, sí. Y es raro que salgas a la calle sin el smartphone y sí con la tablet, ¿no? Pero si se da esa casuística, pues podrás utilizar la cámara de 5 megapízos que tenemos en la parte trasera. Una cámara muy justita. Si tienes muy buenas condiciones de luz, sacarás una foto decentilla. Y si no, pues prácticamente es casi mejor que no la saques. Además la aplicación, pues la estamos viendo. Es una aplicación normalita, justita, que hace lo que tiene que hacer. Pero sí que es verdad que la experiencia fotográfica, no sé, tienes como lag en la aplicación, esperas más. La versión de autoración, la verdad que es muy deficiente, pero como siempre, es una tablet de únicamente comentar. Lo apartado de la cámara frontal, pues tenemos bastante gran angular, eso sí que tenemos que decirlo. Tenemos una resolución de 2 megapíxeles y también tenemos los típicos modos beauty, por lo de siempre. Para una foto puntual, oye, para salir del paso y ya está. Y me ha gustado el temporizador, que arrastras el de esto y ya estás un temporizador. Mira, ese detalle me ha gustado de la aplicación de cámara. Vamos a cerrar ya, Carlos. Ya hemos hecho un poco la valoración de todos los elementos que conforman esta ZenPad 8.0, viendo punto por punto qué es lo más relevante que encontramos. Y ahora toca el momento de hacer la valoración final, pero antes, Carlos, ha hablado un poquito del dinerico. Venga, venimos diciendo que si es low cost, que si es barata, que hay que contextualizar, que tenemos que ser benevolentes en algunos apartados. Si es que esta tablet de Asus ZenPad 8.0 únicamente cuesta 150 euros. No se me ocurra otra tablet de este precio, casi. Sí, deciros, estos 150 euros es la versión de 1 GB de RAM, 16 de almacenamiento, 8 pulgadas de pantalla, porque luego también hay una versión de 7, es como una hermana gemela de esta tablet y la versión Wi-Fi, no la versión 3G, os lo digo para poneros un poco en contexto. Me ha sacado clarísimo. Claro, porque hay muchas cosas donde elegir. A veces te lía un poco Asus, pero para que lo sepáis. Así que, en líneas generales, deciros que es notable muy, muy barato, una de las más baratas del sector. Y que, bueno, para aquellos que os queráis introducir o queráis para un uso puntual o un usuario poco exigente, creo que este producto es un poco a lo que va destinado. Venga, lo bueno, lo malo. Y vamos a empezar por lo bueno. Y hemos hecho mucho énfasis y aquí vamos a repetirlo. Y es el apartado estético. Me sorprende muchísimo que esto cueste 150 euros. Me parece que está muy bien rematada, muy bien construida. Y creo que el diseño lo han cuidado. Se ve bien pensado. Bueno, bonito y robusto. Yo creo que son adjetivos que le encajan mucho al diseño. Y esto no suele ser habitual en este rango de precio. El segundo elemento que nos ha gustado es que, si bien no se venden directamente con el producto, que se venden aparte, hay bastantes accesorios interesantes. La parte trasera con batería. La funda esta, que está bastante chula para poder utilizarla de diferentes modos, nos ha gustado. Incluso tapas traseras de colores. Pues bueno, para un producto barato y económico, que tenga opciones de accesorios, me mola bastante y creo que está muy bien. Muy bien, vamos con los apartados negativos. El primero de ellos que nos ha gustado es el de la cámara. Es cierto que no tiene excesiva relevancia en el apartado de la tablet. ¿Para qué es especialmente mala? Efectivamente, no la tengáis muy en cuenta. No creo que la vayáis a usar, pero que sepáis que si la tenéis que utilizar, no tendréis un buen resultado. Segundo punto negativo tiene un poco que ver con el software. La verdad es que viene mucho bloguer instalado. Si bien alguna aplicación puntual no está mal, la del tiempo, por ejemplo, no está mal, tiene alguna aplicación para gestionar permisos de las aplicaciones para que se autoarranquen o no, que no está mal. Hay muchas aplicaciones instaladas y da la sensación de que no acaba de ir del todo fino. Y esto la verdad es que el usuario lo percibe enseguida. Aunque no lo esté pensando, la sensación se la está llevando y no es muy buena. Los fabricantes cada vez se están aligerando de forma bastante profunda sus capas de personalización. Es cuestión de que el resto se vayan subiendo. Achicando agua del barco, ¿no? Tienen el barco lleno de agua y venga. Que cojan la escobica y quiten un poquito el polvo. Así que nada, modo de resumen podemos decir que la Asus ZenPad 8.0 es una alternativa bastante curiosa, sobre todo para eso. La persona que anteponga el apartado estético al resto y que no quiera gastarse mucho, quiera ver algún video de forma puntual, quiera leer en la cama o en el periódico antes de irse en la cama, pues para eso es suficientemente bueno. Efectivamente, espero que os haya gustado el análisis, nosotros lo hacemos con todo el cariño del mundo para que vosotros tengáis la información, que os llegue a vuestras casas calentito, sin tener que consumir ahí contenido de esto que no valen la pena, sino contenido de calidad. Aquí en Androforol siempre calidad. Tú no te pongas grande hermano, tú te coges Androforol y dices, bueno, a ver qué video han hecho estos dos. Nos vemos pronto. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!